bueno nuevo día ha llegado mire el mando estoy dándome cuenta le pide que usted me tiene a mí solo porque yo estoy haciendo y no 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 pensé que ibas a decir bueno si va el lugar con a la par del solo porque no estamos al cocinar no te aconsejo que mejor busque algo productivo algo que te distraiga veces sí o no distrae sí o no es que sí la verdad pero bien qué pasa con la manguerita y si no dice no 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 y así de así pues así pues tanto así que le han prohibido besar a alguien tan sucio como el diablo pero en el tiempo que estaba la infección me imagino o sea que nunca puede besar nadie en su vida pero no al diablo pero me daba que no ha tomado nada mal hoy es que imagina si ustedes son una parejita y no se pueden dar ni siquiera piquitos así que pero no voy a hacer aquello porque allí sí así se puede ya que dijo eso la vez y decir cómo se transmite el vh sida pero déjela de la de la de la de la hay mucha gente que tiene dos teorías una por transmisión sexual y la otra dicen que porque la saliva no sé qué dicen ahí se transmite entonces médicamente cómo se transmite se transmite sexualmente y como otra manera la otra manera la otra manera tienen dos relaciones no jajaja 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 fíjese que cuando va sexualmente significa todo jajaja fíjate que yo yo ya con esa tu ignorancia va que tenemos en tu cabeza como no has quedado embarazada porque bueno quizás quizás fíjate como la de y en algunas cositas así pero para él no ya la cosa dice del estoy el grato y me enseñan todo eso qué ese te río en Fukuju jajaja alguien que alguien que fue a la escuela y que fue a pasar el grado gracias a la bolsa de cemento versus alguien que fue a la escuela y que si fue porque fue a la escuela corina como se transmite la enfermedad de hb hb h quiere escuchar lo que va a decir yo más creo yo más creo que bueno vaya entonces ahora 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 alguien que fue a la escuela que pasó los grados gracias a las bolsas de cemento alguien que fue a la escuela pero que también cree todavía las teorías de la abuela y alguien que tiene experiencia como se transmite la enfermedad de h y como uno para pasar el grado y entonces el maestro decía de que perdón maestro decía de que de que se pasaba en mediante uno tenga cuchicuchi y tenga o sea que cuchicuchi significa cuchicuchi también por la sangre entonces es nomás con entonces corina lamentablemente por lo tengo que decir así pero así es por la ignorancia a veces hay muchas personas que son discriminadas las que las que padecen de esa enfermedad que tienen esa enfermedad porque prácticamente hay gente que tal vez tiene la enfermedad y otro y no no me lo puedo acercar porque con una gota de saliva que me caiga o por tocarlo pero lo que pasa es que con esas enfermedades y por eso no es bueno por ejemplo compartir los cepillos de dientes o usar protección resuradoras también o por eso que el peluquero cada vez que le corta a uno de hombre las las hilas con la navaja le dice a uno mire voy a usar una navaja nueva y todos los peluqueros dicen lo mismo son desechables es por eso porque si alguien le ha cortado el cabello que tiene esa enfermedad y le queda residuo de sangre porque lo hirió y luego te lo corta a vos entonces ya ahí te puede transmitir también la jeringa quién está hablando de salir ahorita o sea que o sea que el pelo te la corta en la boca estamos hablando de los peluqueros y dice o sea que se pasa por saliva también dice también dicen que por eso lo que hacen tatuajes también también la aguja vaya a ver si ahora te pregunto cómo se transmite la enfermedad la saliva si la experiencia sabe más que el estudio vaya y ya que ya que ya que tocamos el tema y no lo vamos a dejar incompleto ahora cómo se puede evitar usar protección para el sol la baja para la pelupe esa cosa de perdiada usar guantes no va a usar guantes no porque eso ya no depende de vos a veces y no que ya como vos lo podrías evitar como te cuidaría vos usando preservativo yo me imagino algo vaya la experiencia la protección no meterse con cualquier persona y estar bien yendo a checar pero el chequeo ya el chequeo ya no es una forma de protección sino que para porque le han dado como arroz con uno y con otro y quiere saber si sí o no 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 si pero eso ya ya como te digo ya es como como no ya es como asegurarte de no estarlo de no estarlo regando no 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 que no 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 y pero estamos hablando de cómo evitarlo cada quien como evitarlo entonces lo que está diciendo la mona una forma de evitarlo y que también se evita muchas cosas y muchas enfermedades se llama se llama abstinencia o sea que prácticamente no va a tener nada ni con tu esposo así como la americana está 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 libre de todo eso miren porque ya no tiene marido gracias pues si tuvo pero no tiene eso y de aquí en el futuro porque nadie es a la pobre no va a tener nada de eso sí pero porque el trabajo de ellas es diferente bueno en algunos lugares le exigen que el dueño del lugar el dueño del trabajo del negocio